Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que bien. ¿Cómo están todas y todos? Esperando realmente terminar con este 2020. Y bueno, esperemos que lo podamos terminar en salud. Quiero decirles que estamos acá, en la nueva casa de Fundación Sagay, la que habitaremos con todos y todas ustedes, bueno, una vez que sea superada la situación de pandemia y tengamos la seguridad sanitaria garantizada. Bueno, por el distanciamiento social preventivo, algunos compañeros integrantes de la Comisión Directiva estamos presentes aquí y el resto, bueno, lógicamente de manera virtual. Los voy a nombrar. Ahí están María Fiorentino, Mora Recalde, Mercedes Morán, Celina Font, Osvaldo Santoro, Martín Seffel, Mariano Bertolini, Tomás Fonsi y Edgardo Moreira. Bueno, también nos acompañan los compañeros y compañeras de la Junta Fiscalizadora, Ana Dobal, Guido Dalbo, que tuvo que salir, y Carlos Caspar. Están, ausentes con aviso, Silvina Costa, Pepe Novoa y Jorge de Lía. El motivo de este encuentro es decirles que hoy es un día muy, muy importante para Sagay, pero en especial para las actrices y los actores de doblaje. Queremos decirles que después de largas jornadas de trabajo e investigación, el año próximo vamos a poder comenzar a pagar un reparto histórico de obras extranjeras dobladas en Argentina. Es conocida la dificultad de identificación del actor y la actriz de doblaje, pero no solamente acá en la Argentina, sino en el resto del mundo. Desde Sagay recurrimos todos estos años a participantes del universo del doblaje para obtener precisamente información que facilitara la identificación y esencialmente el pago. Y lo hicimos con la Cámara de Empresas de Doblaje, con Cable Operadores. Recurrimos al Inca, a nuestros hermanos de la Asociación Argentina de Actores, a sociedades de gestión extranjera y absolutamente a todo lo que teníamos a nuestro alcance. Y aunque, a ver, la mayoría de las veces los resultados fueron pocos satisfactorios, cada vez que Sagay pudo identificar a los y a las intérpretes en obras dobladas, hizo efectivo el pago de derechos. Este año, un grupo importante de artistas de doblaje nucleados en la YADAC declararon todas las obras que consideraron que habían sido dobladas y emitidas en nuestro país. Este material fue entregado a nuestra Comisión de Reparto, que conjuntamente con el equipo de liquidación de derechos lo analizó y en gran medida fue coincidente con lo que había sido relevado por Sagay. A partir de allí se conformó un comité de doblaje. Y si me permiten, yo quisiera presentarlos. Y ellos son Alejandro Outeiral, Mariela Álvarez, Alejandro Graue, Yamila Garreta y Marco Zabadi, que creo que va a estar ausente con aviso. Todos ellos y ellas son actores y actrices de doblaje representativos del sector y con amplia trayectoria. Y con la particularidad que varios de ellos también se desempeñan como directores y directoras de doblaje. Y acá quiero hacer un pequeño paréntesis. Porque... Y quiero recordar a nuestro querido Juan Carlos Ricci, que fue alma mater de nuestra Comisión de Reparto y uno de los impulsores más importantes para la concreción de lo que creo que va a ser un verdadero reparto histórico. Nuestro recuerdo cariñoso a este amigo entrañable. Bien. A este comité le corresponde evaluar la obra extranjera doblada en Argentina y presentar la nómina de los y las actrices de doblaje que participan en cada una de esas obras. Y es una tarea enorme, pero es la forma que encontramos para en verdad poder realizar los pagos. Debo decir que para alcanzar este objetivo es necesario hacer cambios en el reglamento de reparto y obviamente ponerlo a consideración de la Asamblea. Nosotros confiamos que va a ser bien comprendido. Todos los hablemos, el doblaje es una actividad en franco crecimiento en todo el mundo y basta ver el lugar especial que ocupa esta tarea en todas las plataformas audiovisuales. Además, contamos con excelentes actrices y actores de doblaje, voces reconocidas en realidad por todo nuestro público y cada vez más requeridas. Y quiero decir concretamente, Sagay reconoce este patrimonio propio del colectivo de doblaje y toma el compromiso de gestionar políticamente entre todos y todas las mejoras que tenemos a nuestro alcance. Y quiero decir, el ENACOM es el organismo estatal que tiene la potestad de hacer un seguimiento de la tarea del doblaje. Y hemos firmado con el ENACOM hace unos muy pocos días un acuerdo marco que tiene, entre otros propósitos, informar los trabajos de doblaje. Hace ya muchos años que esta comisión que integramos tiene la firme intención de hacer cumplir la ley de doblaje hasta alcanzar los porcentajes reglamentados por obra doblada. Estamos haciendo todo lo posible para fomentar en verdad una nueva etapa de cooperación. y es por eso sinceramente que invitamos al colectivo de doblaje a sumarse al trabajo que están realizando sus compañeros y compañeras en el comité. Es una cantidad muy grande, es una cantidad enorme de obras y toda colaboración va a ser bienvenida. Cuanto antes terminemos más temprano será el acceso al pago de regalías y a las actualizaciones societarias que corresponden a hacerse, es decir, a los derechos políticos. Compañeras y compañeros, Zagay, nosotros, la comisión directiva, todos queremos alcanzar soluciones duraderas con los compañeros de doblaje y tener la posibilidad de poder pensar que el año 2021 puede realmente ser el inicio de un pago histórico y sinceramente, créan, nos da mucha alegría. Formamos parte todos y todas de esta sociedad Zagay que nació en el 2006 y que da mucho por hacer. Y sinceramente creemos que lo mejor, lo mejor es tratar de hacerlos juntos y juntas. Es nuestro más profundo deseo. Muchas gracias y que terminemos en salud el 2020 y que lo empecemos con trabajo el 2021. Felicidades. Felicidades.